No sobrecargar de equipaje el vehículo, ni sobrepasar la capacidad máxima de pasajeros, ir todos los ocupantes del carro con cinturón de seguridad y llevar a los menores de 12 años con el dispositivo de retención adecuado a su edad, son algunas de las recomendaciones de la Policía de Tránsito para estos últimos días de vacaciones, previos al inicio del curso lectivo 2019. También el respeto a los límites máximos de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y no hacer adelantamientos indebidos. En cuanto a aspectos mecánicos, las recomendaciones son revisar el estado de las llantas del vehículo, el líquido enfriador del radiador, el nivel de aceite del carro y los frenos son recomendaciones básicas cuando se va a emprender un viaje en carro, diferente a los traslados habituales en los centros de población, donde se conduce a más baja velocidad y se frena más. En el 2018, la principal causa de muerte en carretera, como todos los años, fue el exceso de velocidad con 122 víctimas, seguido por invasión de carril con 105 fatalidades y la imprudencia del peatón con 44 casos mortales. ¡Gracias!